Bueno, pues nosotros desde la Asociación de la Demonia Histórica hemos creído conveniente hacer la presentación de la ley en Linares y de tal manera que entendíamos que el acto tenía que estar una persona joven como era Laura Béjar, que es senadora, y al mismo tiempo invitamos al director general de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía para que viniera y entre ellos mantener una explicación de la ley de la memoria histórica y que además luego, pues posteriormente haya las dudas que algunos de los que estén en este acto crean conveniente, que nos pregunten o que nos digan, pues mantendremos un debate con ellos hasta que las personas lo estimen conveniente. El Ayuntamiento de Linares, como concejal en este caso, pues la verdad que es muy muy agradable y es un placer recibir aquí al director general de Memoria Democrática para un acto de tantísima repercusión para la provincia como es la presentación de esa ley de memoria democrática que llevamos tanto tiempo trabajando y tanto tiempo también esperando y que para la provincia de Jaén, pues al igual que en el resto de las provincias, pues tiene una repercusión tan importante dado el número de víctimas que tenemos aquí, de familiares de víctimas, y la repercusión directa que en las personas va a tener esta ley de memoria democrática. Entonces, para nosotros, ya os decía, que para el Ayuntamiento de Linares es una grata noticia que esto salga adelante y además una apuesta que lleva mucho tiempo haciendo el Gobierno de la Junta de Andalucía en la legislatura anterior, en el Gobierno con Izquierda Unida y en la legislatura presente, cuando ya el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno y empieza el trámite parlamentario, y ya os decía, es muy buena noticia para Linares que hoy tengamos y contemos con el director general de Memoria Democrática y que él y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que hace un trabajo también muy importante, hoy nos hablen de cómo va a ser ese trámite parlamentario, de qué nuevas aportaciones nos hace la ley a todas las normativas vigentes hasta ahora, o la actual ley también de 2007 que es de ámbito nacional, pero qué diferencias o qué aportaciones distintas, qué distinciones tiene esta ley andaluza y nada, pues mostramos desde la ciudad de Linares y yo también en mi calidad como senadora también, que vivió también algunos de los procesos relacionados con Memoria Histórica, pues nuestra satisfacción con este proceso. Bueno, la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, digamos que complementa, que avanza en la Ley 52-2007, que es la ley conocida como Ley de Memoria Histórica, que es una ley preferentemente de reparación a las víctimas, entonces avanza en muchos aspectos. En cualquier caso, estamos hablando de un proyecto de ley, de acuerdo, que entra en el Parlamento, que ha entrado ya en el Parlamento, que tendrá su trámite parlamentario en un Parlamento más rico, más diverso que el anterior, por lo tanto, con más posibilidad, con más capacidad de mejorar el texto, que creo que es importante para alcanzar, como bien ha dicho la consejera en diferentes ocasiones, la unanimidad de la aprobación de esta ley, o al menos, si no es posible, una unanimidad al máximo de los consensos. Bueno, quien no está desarrollando la ley es el Estado, ¿de acuerdo?, que es el Estado y el Gobierno del PP a día de hoy. Entonces, lo que estamos haciendo, en este caso, la comunidad autónoma andaluza, el Gobierno andaluz, es desarrollar esa ley y, además, avanzar. Hay que tener en cuenta que el Gobierno andaluz lleva 15 años desarrollando políticas de memoria, políticas de reparación, estando cerca de las víctimas y de las familias en exhumaciones, en políticas de reparación, de indemnizaciones. Entonces, bueno, lo importante es que esta ley también un poco recopila, realza un poco, todo el proceso normativo que ha llevado Andalucía desde hace, como digo, 15 años. Creo que fue el año 2001 donde se publicó el primer decreto de indemnizaciones. Estamos haciendo, como decía antes, muchas de las cosas que le corresponderían hacer al Estado. Pues esperamos que tenga el máximo de los consensos posibles, como decía antes, porque es fundamental, porque además es una ley que no va contra nadie, sino que va a favor de familiares, de entidades y, bueno, es difícil oponerse a algo que lo que hace es reparar, yo creo, a un colectivo, a un conjunto de víctimas que hasta ahora, pues en Andalucía es verdad que se han tenido visibilidad, pero que fuera Andalucía no, por lo tanto, creemos que tendrá la unanimidad, lógicamente.